Me quedo pensando si un día volverás a estar conmigo Porque la verdad te quiero y no puedo más, no puedo más Te fuiste de acá y no dejaste ni una foto Mami pienso en vos con el corazón roto Todos estos días me siento infeliz, con vos a mi lado yo soy feliz Si esto de verdad no va a funcionar, si esto de verdad no da para más Si esto de verdad no va a funcionar, si esto de verdad no da para más Si esto de verdad no da para más En mi corazón siempre estarás, por favor no te quieras tardar No sé cuánto más voy a aguantar Te fuiste de acá y no dejaste ni una foto Mami pienso en vos con el corazón roto Todos estos días me siento infeliz, con vos a mi lado yo soy feliz Todo el día pensándote, esto me quema por dentro y ya no sé qué hacer Se me hace que voy a enloquecer, tengo que dejar de pensar en el ayer Dejar de ilusionarme, dejar de ilusionarme Me voy a enloquecer, tengo que dejar de pensar en el ayer Purchase your tracks today ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!